Muchísimas gracias por el informe y por la invitación a este espacio. Antes que nada, quiero solidarizarnos realmente con todas las personas, todas las familias que han perdido un ser querido en estas semanas en Colombia, que han sido heridos o que están sufriendo las consecuencias de la violencia. También quisiera decir que nada justifica el uso de la violencia. La violencia y el uso excesivo de la fuerza generan pérdidas, generan muertes, dolor, generan confusión y también desesperanza y vulneran los derechos humanos. La violencia, el odio, la estigmatización generan más violencia, más divisiones, más odio, destruyen y no construyen. Yo pienso que nadie sabe mejor esto que las miles de personas, los miles de jóvenes, que han manifestado pacíficamente durante varias semanas, casi un mes, para reclamar sus derechos y hacer visibles sus dolencias y las inequidades que sufren. Yo también quiero celebrar esa movilización pacífica, musical, artística, propositiva, ciudadana, que se ha visto en todo el país y acá en la ciudad de Bogotá. Esta movilización histórica nos interpela a escuchar a los jóvenes, como usted lo ha dicho, alcaldesa, a atender sus reclamos, sus dificultades. El reclamo para que Colombia sea una tierra de paz y de oportunidad para todas. Quiero felicitar a las autoridades, incluyendo a la policía, a las autoridades municipales, que han sabido responder dentro del marco de derecho a esta movilización, que han hecho todo lo posible, porque estas manifestaciones sean pacíficas, para garantizar el derecho a la reunión, a la manifestación pacífica. Nos preocupan también los excesos de uso de la fuerza y las presuntas violaciones que se han visto en estas semanas. Pero yo quiero saludar a las autoridades que han utilizado el diálogo para desescalar tensiones, que han entendido a los jóvenes, que han ajustado sus respuestas para evitar esa violencia. Quiero saludar en particular los esfuerzos de esta alcaldía, para que no se repitan los hechos violentos que vimos en septiembre, en el que 11 jóvenes perdieron la vida en el marco de la protesta por la privación arbitraria de la vida del señor Ordóñez. Y quiero saludar los esfuerzos de esta alcaldía, de usted, alcaldesa, para esclarecer estos hechos creando esta relatoría. Me parece muy importante. El marco internacional de derechos humanos protege el derecho a la reunión pacífica y lo que nos dice es que los incidentes aislados de violencia no hacen que toda la manifestación sea violenta, sino que las autoridades tienen que atender esos incidentes aislados, gestionarlas y responder de manera específica para evitar que la violencia escale y afecte los derechos de todos los manifestantes pacíficos, pero también de los que no manifiestan. Incluso frente a hechos de violencia más generalizados, el uso de la fuerza debe ser un último recurso. Se deben agotar todas las vías de diálogo, de persuasión, de disuasión, primero antes de utilizar la fuerza. Y quiero saludar la labor de los personeros de Bogotá, de los gestores de convivencia, de la alcaldía, que acompaña muchas de estas manifestaciones tratando justamente de desescalar la violencia de proteger los derechos humanos. Igualmente merece un reconocimiento la labor de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, incluyendo los jóvenes que están haciendo una labor de periodismo independiente para proteger los derechos humanos y para documentar esta movilización cívica. Quiero saludar el ejemplo que está dando con este informe. Es muy importante que las autoridades reconozcan los problemas que se presentan en estas movilizaciones, que se reconozcan que pueden haber excesos, que se reconozca que se puedan violar los derechos humanos, porque ese es el primer paso para buscar soluciones. Y creo que esto es un ejemplo para el país. Sabemos, por ejemplo, que en Bogotá han habido alegaciones de uso excesivo de la fuerza en relación al uso de armas no letales y lesiones oculares, faciales, que han ocurrido en estas últimas semanas que tal vez se podrían prevenir. Estudiar estos casos nos permite buscar soluciones. Nosotros le vamos a dar seguimiento a este informe también para poder aportar con recomendaciones, con asesoría técnica para buscar esas soluciones, para buscar garantizar los derechos de mejor manera. Pienso que el enfoque de esta alcaldía también de escuchar el clamor de los jóvenes, de excusarse ante ellos, es bastante conmovedor. Es importante escucharlos, atender sus dolencias, darles oportunidades, celebrar su energía, celebrar su creatividad y canalizar esa energía positivamente. Esto también es un ejemplo y la felicitamos por eso. Dentro de nuestro mandato, hemos apoyado, hemos acompañado, hemos ayudado a autoridades locales, municipales, departamentales, a gestionar diálogos, a generar confianza para los diálogos. Hemos estado hablando con los jóvenes en las calles, hemos intercambiado con el sector empresarial, con la sociedad civil, tenemos reuniones constantes con los ministerios de defensa, el interior, la policía, en fin, para tratar de prevenir también en tiempo real que se cometan excesos, pero también para acompañar y asesorar a todos los actores que participan en esta movilización. Hemos acompañado el diálogo nacional y saludamos el preacuerdo. Como parte de nuestro mandato, usted lo mencionaba, también damos seguimiento a presuntas violaciones de derechos humanos y en particular actualmente le estamos dando seguimiento a presuntas violaciones, casos de privaciones arbitrarias de la vida, presuntos casos de violencia sexual, presuntos casos de uso excesivo de la fuerza con lesiones graves, presuntos casos de estigmatización y ataques contra defensores y periodistas y otras situaciones. También hemos observado con preocupación alegaciones de uso de armas letales por parte de particulares para atacar la protesta. Y es importante que el Estado sea el que guarde el monopolio de las armas en estas circunstancias y en todas circunstancias. El marco legal de derechos humanos requiere que quienes usen la violencia respondan por ello en el marco de la ley. Y la destrucción de bienes privados y bienes públicos, sé que han tenido muchas pérdidas en Bogotá, deben ser investigados y sancionados. Toda la población pierde cuando se pierden esos bienes. También es importante esclarecer las alegaciones de uso excesivo de las fuerzas cometidas por la fuerza pública para generar confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones y evitar ciclos de violencia. Nuevamente, nuestra solidaridad con todas las familias, las personas que sufren actualmente y agradecerle este espacio, ofrecerle todo nuestro acompañamiento para que se protejan los derechos humanos de la mejor manera en la ciudad de Bogotá. Gracias.